El Grupo Quintana Se llama Solo Me Quedé ¡Ánimo señores! ¡DISEN! ¡Adiós! Y este es el estilo de sabor ¡Adiós! 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 ¡Ahora! Te di mi corazón Y me dijiste que no lo querías, no Y yo te vi partir ¡Es el Toluca, la bella! Puse a llorar por ti ¡El famoso César! Solo yo me quedé Con un sol en mi corazón ¡Sabroso! Por esta decepción Ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé Con un vacío tan grande en mi corazón ¡Locuita, Martín! Y al recordar tu amor ¡Lleve con la palga! ¡Lleve perdido! Para y yo me solicito Solo yo me quedé Con un vacío tan grande en mi corazón ¡Lleve a suerte! ¡Lleve a suerte! Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido Tu gran amor ¡Lleve a suerte! ¡Lleve a suerte! ¡Lleve a suerte! ¡Lleve a suerte! Te di mi corazón y me dijiste que no lo querías no Y yo te vi partir tras mi ventana y yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé con un dolor, hay que dolor en mi corazón Por esta decepción, ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Solo yo me quedé Al día no me imprecie a ti Te di mi corazón y me dijiste que no lo querías no Y yo te vi partir tras mi ventana y yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé con un dolor, hay que dolor en mi corazón Por esta decepción, ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Sonido Fania 97 Oye nada más que cumplió Te di mi corazón y me dijiste que no lo querías no Y yo te vi partir tras mi ventana y yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé con un dolor hay que dolor en mi corazón Por esta decepción ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor como me duele haber perdido tu gran amor Grupo Quintana El impresionante